El dolor de cabeza, el transporte, señores, nuestro tránsito se ve colapsado cuando hay un llamado a paro. Queremos saber qué piensan los choferes sobre el mismo. Y tras este llamado por parte del presidente de FENATRADO de no comprar combustibles el próximo viernes 5, por el aumento que han tenido constantemente los combustibles, le vamos a ver qué opinan los conductores del transporte público y también privado. Acompáñenos. Chofer, ¿va usted a comprar combustible el viernes? ¿Usted escuchó el llamado que hizo FENATRADO? No me toca ni seguir a trabajar el viernes, es decir, que me quedo en mi casa. ¿Usted está de acuerdo con el llamado que hacen de no comprar? Pues sí, claro que sí, es un abuso que tienen con los combustibles. Uno no lleva nada a la casa porque el gobierno no lo quiere todo para él. Bueno, lo correcto yo entiendo es que todos apoyemos la causa, no porque se trate de FENATRADO, sino porque es algo que nos afecta a todos, a toda la comunidad. Esta inestabilidad que se ve en los combustibles, que hoy tienen un precio, mañana tienen otro. Debería haber como una normativa que regule eso. Imagínate, criatura, no podemos estar de acuerdo porque dime tú, cuando están robando hasta el arma, entonces dime ahora mismo, como estamos comprando el combustible caro, todo caro, ¿qué tú crees que pueda pasar? Es una buena vía para demostrar la inconformidad que hay con el aumento del combustible, aunque no solamente es aquí que está aumentando, en todas partes ha aumentado. En los Estados Unidos la gasolina subió alrededor de 50 centavos el galón, últimamente.